Hace algún tiempo, un par de años, tuve también la oportunidad de organizar una mesa redonda, igualmente con doña Silvia Lemus, para examinar al fuentes ensayista. Todos los participantes nos dedicamos a examinar diferentes vertientes de los ensayos de fuentes, desde el ensayo histórico, por supuesto, del ensayo literario, del ensayo cultural, por ejemplo, sus ensayos sobre cinematografía, pero fundamentalmente sus ensayos políticos y sociales. Fuentes era un gran observador de la realidad y fue un gran testigo de múltiples episodios de la vida, de la intensa vida mexicana de los años 50, 60, hasta su fallecimiento. De manera que lo que se puede decir que hermana la literatura creativa y la literatura ensayística de fuentes es su gran prosa. Yo aventuré la hipótesis en esa mesa redonda, por supuesto, desde la perspectiva de quien se dedica, como es mi caso a las ciencias sociales, en particular al derecho constitucional, de que la mente de fuentes estaba dominada por la reflexión filosófico-política y también ética. Tengo para mí que todo lo que fuentes no nos dijo en sus ensayos, que fue mucho, por ejemplo, en tiempo mexicano, lo dijo en su literatura, pero justamente pensando en que a través de la construcción hipotéticamente fantástica en cuanto a la fantasía, me refiero en cuanto a la realidad, que en la creación de sus personajes, de sus escenas, de sus situaciones, de la intimidad o de la exterioridad de la vida de cada persona, él estaba reflejando tramos de la realidad. Y por eso a veces digo que cuando quiero leer ficción, leo el aparato legislativo mexicano, y cuando quiero leer realidad, leo literatura, y particularmente la de Carlos Fuentes. ¡Gracias!